Escucha ¿Sabes quién soy? Me conoces tal vez, aunque no muy bien Soy muy versátil, me disfrazo bien Yo vengo de un sitio muy lejano Allí traté de ser soberano Sé que no podré volver a ese lugar Quizás no importa, contigo quiero estar Soy el Mago Mago Soy el Mago Mago Yo soy el príncipe de este mundo Desde lo alto a lo profundo Fama, gloria o poder Conmigo tú podrás obtener Porque tu ama, gloria y el conocimiento Son el gozo del momento Si estas cosas quieres lograr Entrégame tu alma y las detrás Soy el Mago Mago Soy el Mago Mago La vida sin mí es aburrida Ven a gozar, a gozar de la vida Sal de las sortidas, rompe con las tuyas Yo te llenaré de orgullo Te invito al mundo a disfrutar Pero a casa no podrás regresar Si me dejas ser tu amigo Yo controlaré tu destino Yo soy el Mago Digo, no el Mago Yo estoy aquí para robar tu alma Digo, no, para ganar tu alma Pero es lo mismo Es lo mismo No importa No, lo lo hice Yo vine en busca de ti Por si lo quieres saber Y lo que quieras Tú lo podrás obtener Pero tu alma Tú me dabas igual Yo solo quiero tu alma Nada más que tu alma Y poca cosa igual Ahí viene un alma Tómalo con calma Ahí viene un alma Tómalo con calma Ahí viene un alma Tómalo con calma No, Jesús, otra vez No, yo no quiero nada contigo Que tú muriste por mí en la cruz Yo no te pedí que hiciera eso por mí ¿Qué? Que te entregue mi corazón No, no, vale, mira Yo lo que quiero es muriar Tener novios A mí lo que me gusta es beber No, 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 vale Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum 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 Y la cosa suena rara Rara, 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 rara Scooby-Doo, papá Para ti Y para todos los presentes Yo soy nada más y nada menos que El grandioso mago Sí, un mago Eso es lo que yo necesito Yo sabía, mi amor Y hablando de eso Tengo para ti Un elixir mágico Que hice exclusivamente Para ti, mi amor Sí, para mí Para que goces de esta vida Vamos Hasta el fondo Con esto Y además Venga, se va Venga, se va Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más ¿Pero qué pasa a ti, abusador? Bueno, mamita, pero no querías rumba, pues ¿No querías bailar? Bueno, sí, yo quiero rumbear, pero no era para que me echaras ese poco de agua Está bien, mi amor Vamos a hacer una cosa Este, para contentarte Mira lo que tengo aquí, tengo otro regalito para ti ¡Sí! Esto es para que vueles por las nubes ¡Sí, yo quiero eso! Sepas lo que es bueno Te sientas así como poderosa ¡Vamos! Otra vez en el viso, mi amor Pero ven acá, párate Sabes que te tengo preparado Vámonos Para todas las discotecas de la ciudad Para que me baje ese cuerpo, mi amor ¡Sí, rumba! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Sí, rumba! ¡Sí, rumba! Porque tú te dé Dieser thread ¿TOgú usas? ¿Te razones? ¿De esta tienda es mi heredera? ¡Ostras! Mira cómo brilla tu fieltà ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me diste? Todo en la vida quiere un precio. Y ahora yo voy a cobrar el precio de tu alma. ¡No, mi alma no! ¿Sabes una cosa? Yo te voy a decir la verdad, chica. Yo no soy algo. Yo soy... ¡Diablo! ¡No, mi alma no! En este grado, el Ares, mi amiga inseparable, la muerte, y tú irás, pura eternidad, al infierno, donde el gusano no muere y la llama nunca se apana. ¡Yo no me quiero morir! ¡Esos, ayúdame! ¿Pero qué es esto? ¡Tú otra vez!